Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparadito en el juego para empezar el mundo 16-5 así que vamos para allá aquí parece que no hay nada estamos con nuestro campeón y la Kia o el Kia, no sé exactamente qué pasa vamos a ver, se me escucha bien y todo eso, figura ¿es alguien que conoces? ah, o sea que es Marianne ¿mal está grabando? sí escuchadme todas sé que estáis al tanto de que alguien se ha colado en Heavenhold sí a pesar de que es una rata invasora ignorante, igual igual es un dolor de muelas pero hay no hay de qué preocuparse pues tengo a la rata al alcance de mi mano vale ¿tienes una estrategia adecuada humana? excelente pregunta ojalá está el interruptor que activa el templo está por allí según mis cálculos la rata tendrá que venir por aquí a buscar el interruptor el único camino conectado con el interruptor queda por aquí así que formad un perímetro impenetrable aquí y montad guardia el resto debe ir debe ir a inspeccionar encargado que la rata intrusa en momento tal espabilaos venga mi tiempo es oro vale no sé qué apuesta ahí hacernos trabajar cuando acabamos de llegar es pasarse no podemos empezar después de descansar un pelín no pierdas lo poco que queda de conciencia laboral humana pero si son robots para eso están para empezar no existe tal cosa como en los androides de solgazones para casos como este he preparado venid aquí no os he dicho que les pasa a los robots discolos a mis nuevas androides modelo G os pondrán en vereda y luego veréis series descartados de inmediato como te atan de hierro a qué esperáis moveos si no os creéis si no creéis ser chatarra los robots deben seguir órdenes como toca vale de nada sirve estos trastos metálicos si no me obedecen es un desperdicio aceitarlas a diario androide modelo G me parece muy fuerte que haya creado cosas como esas ella se ingeniera más lista que nosotros está más histérica de lo habitual vamos a poner esto me lo esperaba ella es muy hábil como me habías dicho figura tenemos que pasar por allí para llegar al interruptor comprobemos que está la cosa como está la cosa por ahí abajo vale por aquí abajo por aquí no hay nada están haciendo un gran perímetro unas barricadas buenas no lo van a encontrar un punto por donde pasar si pasamos sin ninguna protección nuestra probabilidad de fracaso será el del 95% figura hay que encontrar un camino alternativo vale vamos a bajar por aquí templo del rayito no sé qué tengo que hacer aquí seguro que esto me protegerá de los rayos por supuesto la instalación de los pararrayos creada por Mariam vale el siguiente pararrayos deprisa y esto lo puedo mover y esto me pilla fácilmente no no tenía no quería ir abajo cabeza robótica rebelde detectada abrid fuego vale decepción completada es hora de descansar un buen rato a ver voy a ir para atrás un momento uff no entiendo esto de los de los rayos la verdad hay alguna a ver a ver a ver esto vale 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 digo me quiere sonar que esto se puede habilitar así no tengo más camino alternativo vamos a lanzarnos esto que le ataque a la kia y me deja muy tranquilo por aquí no veo ningún camino alternativo en el mapa vale vamos a ver me parece que es la cabeza robótica que fue abatida por las androides ¿sabes algo sobre esto? teatán de hierro no es un nombre corriente ya te digo fue una invención de marian revisaré el estado del robot no tiene daños internos no creo que esté apagado del todo creo que podríamos intentar conversar con el robot figura nota incredulidad en tu rostro pero con justicia nada es imposible no, no se ha puesto esto transferencia de unidad de lenguaje lista cargada justiciera transferencia completada vale el robot responde al nombre de justicia teatán de hierro preparado para responder vale un placer conocerte teatán me llamo Kia teatán de hierro habla marian debe estar tras los mandos ja como te quedas figura he enviado a una unidad de lenguaje de teatán de hierro para que pueda comunicarse no podrá hablar con fluidez pero podremos conversar con él Kia conocerte un placer placer un y as guardiana acórdame de ti el reino teatán ama ayudaste ama no la misma de antes ayuda necesitar figura creo que el teatán de hierro sabe cosas de este lugar pidámosle que nos cuente en detalle pues si tengo que leer esto porque andabas volando al tuntún donde está tu cuerpo interesante cuerpo en otro sitio ama cabeza quitar modo suspensión esperando cuerpo descart 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 ahora hay que darse aire de lo contrario nos podría descargar descargar como esperaba hay un cuerpo porque andabas volando al tuntún ama teatán de hierro abandonar pagando por aire estrellarme aquí dolor mogollón porque te abandono marian ama casco extraño usar enemigo cerebro lavar tras colocar efectivamente hay una aliada teatán ordenes desobedecer ta 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 kia as guardián que pasa teatán de hierro triste teatán de hierro menos echar de menos a la ama desear normalidad volver a la normalidad o teatán de hierro figura mi señal de justicia responde al llamado de teatán de hierro quisiera ayudar con todo mi poder al teatán de hierro para que no se sienta triste pero no va a ser fácil acercarse a marian con el teatán de hierro será para un comido de verdad teatán de hierro roa ama total cuerpo acoplar obtener ubicación de ama encontrar interruptor activa el teatán de hierro préstamos tu fuerza para llegar a marian por favor llegaremos juntos a la meta unión justicia pero vale solicitud confirmada energía actual insuficiente cabeza necesita recargar posible cabeza mover con vale con carga completa figura tiene que haber una forma de recargar el teatán busquemos por allí vale confía en nosotros espero un pelín más vale por aquí no podemos subir hay que activar esto subiendo ahí vale 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 no tengo el todo claro por donde por donde subir aquí estamos vale vamos a lanzarle esto y listo ah que falta esto eh como me matas a la kia no me mate solo kia vale no veo claro vale he conseguido esto vale tendré que lanzar otra para aquí si tengo que traer otra para aquí por eso se ha activado esto vale perfecto perfecto siempre hay que romper todo porque puede haber moneditas de estas vamos a meternos aquí anda aoba nena nena milu no 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 Y perdí mis tebeos más ¿Habéis visto algún tebeo? No ¿Tengo que buscar los tebeos, venir aquí y dárselas? No fastidies que tengo que buscar tres tebeos Me cago en amar Vale Y ahora a donde corro Vale Tengo que Vale, se abre esto aquí Y me falta la bomba de aquí ¿Hay bombas por aquí? No había bombas Uff ¿Y ahora qué? ¡No! Te mata de una, tío No, tengo que ir hacia abajo Tengo que ir hacia abajo Esto ya me lo deja abierto Espera, 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 espera Vale Ah, mira, te veo aquí abajo No, no Lámpara verde Green Lantern ¿Será coincidencia? No lo creo Vale Esto está abierto Si voy por aquí Y vale Tengo 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 que ir para atrás Cogemos esto Esto conecta todo Y recarga el teatán Cargando Vale Vale 30% completada La figura Está recargando Vamos a ver si hay otro Podemos conectar Vale, no Vamos a volver aquí atrás De aquí atrás De aquí atrás Vámonos aquí Buah, pues lo he hecho Por mera coincidencia Esto de aquí Lo acabo de hacer Por mera coincidencia Tengo que ir Por arriba a la izquierda Entiendo ¿Y esto qué? Voy aquí De aquí Vamos a ir sin necesidad Eso te iba a decir Sin tener que ir esto Hacer esto No sé por qué Bajamos esto Ah, ya entiendo Por qué bajamos eso Vale Tenemos que recargar Esto de aquí Cargando Estado Óptimo Vale Puedo sacar Tengo que venir Corriendo Ya lo pillo Fuá Es una grandísima Carrera Claro Pero aquí no me cae Un rayo No entiendo No entiendo No me cae Un rayo Ahí No, porque si bajo las escaleras Y lo lanzo abajo No va a ser suficiente No sé No sé el camino Demasiado chungo Cierto Tampoco Veo que vaya Que haya parar rayos Por ahí Pero Yo, Kia No tengo miedo Contigo a mi lado A ver qué pasa Un jefazo Nos toca un jefazo Nos escondemos aquí Lo de estar a salvo De los rayos Dentro de este traje Está comprobado Por supuesto Un traje especial Creado por Mariam Solo se ha hecho Una unidad Hay que Ir con cuidado Al probarlo Si se daña Mariam Podría Descartarnos No queremos Eso Vale Un traje Que aguanta Los rayos Mariam Es la caña Lo robaremos Y lo Usaremos Esa es la idea Copón Con ese traje Podemos pasar Sin Achicharrarnos O lo que sea Vamos a por él Vale Por aquí No puedo Y por aquí De donde vienen Tal Vale Pero si salto Me voy a enfrentar A ellos Mierda La Kia Ojito Con la Kia Me ha dado Me ha puesto Game Over Ah No hay que empare Ni siquiera Tal Subete Que tal Sienta el traje Vale El motor Es alucinante ¿Por qué no me dejas Ahora ¿Por qué no me dejas ahora? Vale RT No A ver 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 Vale Tengo que hay que pulsar esto de aquí vale, pulsamos estos de aquí con esto de aquí le están haciendo daño no me estoy fijando veo que tiene poca vida vale, ahora está cargando la cabeza otro 30% entiendo vale, han bajado esas de ahí, cargando 60% ama, espero un poco siento una energía electromagnética si salgo de aquí se fastidia no se fastidia ahí está la imagen ah, mira como era del otro sitio echaré un vistazo es una imagen tuya con una espada reluciente con tu apariencia majestuosa como ahora no entiendo no entiendo por qué pone ahora figura te entra a tener el interruptor de momento llevar el mural al ascensor perfecto vale pues nada no puedo pues voy a claro, pero no puedo dejar aquí el traje e irme no puedo dejar el traje y pasar por aquí y coger esto tengo que dejar el traje aquí sería una pena, ¿no? cojamos esto un momento vale cogemos esto y lo lanzamos aquí nos llega vamos a lanzar este aquí y este a ver, a ver, a ver a ver porque esto tengo que lanzarlo en algún punto vale conseguido esto vamos por aquí conseguimos esto eso es en verdad el desarrollo de un nuevo androide llevarnos una vez vale necesito ir para aquí atrás me traigo lo hago esto lo hago así que dureza este es bueno con el material de un desarrollo nuevo modelo androide intrusión detectada vale cago en amar tenía que haberle atacado más llegáis tarde mortales las maltrías le ha sido asegurado no sé qué retirada no leí bien reiterando retirada reiterando retirada daño detectado mira una nueva misión tienen números desconocidos escritos intentaré descifrarlos descrito en el idioma robótico informaré al nuevo modelo androide quiere decir que vas a tener más colegas no más androides insufruibles no no vamos a decirle eso si tendré más colegas androides entonces todos nosotros ahora que lo pienso es malo figura el enemigo está desarrollando nuevos modelos de androides o sea no estará a nuestro lado sino al lado del enemigo androides que se interponen en nuestro camino serán tabata debemos de tener el desarrollo de nuevos modelos de androides has obtenido información acerca del laboratorio de androide vale vale fase 14 no sé si hacerlo ahora la verdad no sé si hacerlo ahora me quedan bastantes monedas bastantes cositas esto ya lo hemos hecho hemos venido por aquí le hemos activado estoy un poco mal de de vida me parece a mí mira aquí hay otra que tenemos que activar vale hay una grande ahí tenemos que activar esto de aquí abajo donde están las bombitas aquí vale y ahora donde voy aquí arriba aquí como conecto eso no tengo manera está está la cantante aquí que pasa con esta es es inaceptable que me envíen al centro de rehabilitación de androides por no hablar bien es que es que me gusta más cantar a solas que hablar con la peña tenéis que respetar las diferencias entre individuos y sus personalidades pero si eres un androide esto es lo que voy a decir se te da fenomenal el canto he hecho algo malo lo siento no te escapes dame tengo que puedo hacer tengo que entrar ahí como bajo eso está bloqueado aquí a ver por aquí arriba vale tengo que romper esto vamonos aquí rompo esto vamos a coger primero las moneditas vale 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 por aquí no puedo vale ahora tengo que traer esto aquí eh vale lo hemos logrado tengo que traerlo hasta aquí vale vale lo hemos logrado vale resuelto el asunto energía energía cargada 100% las de guardián regresa ta 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 no tengo que regresar pero 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 vamos a donde la chica esta no estaba aquí abajo no es suficiente vale y que tengo que usar ah mira lo he visto vale ahora con la antorcha me dejará si me deja como te atreves abrir la puerta sin golpear bueno no pasa nada eres tú el androide que sale pitando cuando alguien intenta hablarle la 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 es verdad pero cuando huyes te dan órdenes yo canto a solas individuo personalidad es el descanso no va lo siento vale tenemos ya eso creo que intentaba decirnos algo vamos a ir a un sitio seguro antes hay que llevársela vale ya tenemos esto tenemos cuatro no voy a ir todavía ahí hay que conseguir donde la antorcha mierda vamos a lanzar no bueno lo rompió nos quitan bastante vida hemos conseguido esto y otro tebeito vale héroe x vale conseguido otro y aquí que no hemos conseguido abrir esto porque no hemos conseguido abrir esto que tengo que traer de aquí no me da no la olla para traer esto si me da la olla para traer esto porque no lo he hecho android 90 esto vamos a inspeccionar primero esto aquí arriba tengo que abrir esto uff como 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 hacerlo a ver ahora que está esto abierto vale ya lo pillo y ahora podemos hablar con esta vale perfecto a ver a ver que nos dice mk99 estás bien dime de que lado estás vamos a darle el primero intrusión detectada objetivo eliminar confirmado continuando continuando el protocolo de eliminación primero informar objetivo confirmado activando protocolo de retorno 3 2 1 y se pira esto puede ser un lío puedo saltar por aquí verdad sí aquí no había nada más sí necesito abrir esto aquí y me da otro cristalito quinto y último no quinto y último no hay uno más vale oye solucionamos esto y vamos a junto la pichita dos moneditas estamos en el final de esto estás peor de lo que pareces en persona porque te niegas a comunicarte con otros androides que pasa estar sola más tienes que comunicarte para mejorar en lavandería limpieza como el resto es una feina que quienes no tienen especialidad no puedan descansar y deben recibir adiestramiento no descansan y reciben adiestramiento no me gusta nada eso yo 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 tengo una especialidad es el canto dilo que que estás haciendo piuf esa es tu especialidad ha sido una pasada sí me pones por las nubes así igual tienes que ocuparte de tu falta de comunicación tengo una buena idea ahí va teléfono móvil ¿cuál es? usa tu habilidad vocal para hacer un millón de amigos en redes sociales primero sube Heimen Home e intenta conseguir cinco amistades virtuales seguro que harás mogollón de peña que querrá hablar contigo y podrás conversar muchísimo tu habilidad comunicativa y tu timidez mejorarán un montón hablar un montón maravilloso todo el mundo ¿qué le pasa? un cortocircuito un pirateo ser humano pero igual yo no puedo hacer algo así oye y si lo hago yo por ti ¿verdad? podríamos ser amigos seguirnos uno de otro por fin claro que sí amigo mío amiga mía yo te seguiré vale vale vamos a uh por aquí no puedo pasar ¿y cómo abro eso? me tocará volver otra vez a esta mierda de mundo no por aquí arriba es vamos a la cabeza del teatán ¡eh! mirad el caminito este ¡ay! pues voy a ir primero a Oba antes de irme a la cabeza de esto vale esto he hecho está aquí la cabeza pero puedo pasar de ella ¿no? sí vamos a pasar de ella a Oba estaba por este pasillo para arriba ¿verdad? ¿dónde estaba Oba? ¿no estaba aquí? aquí está vale aquí está Oba me falta vale os habéis encontrado los tres ahí estamos vale Chachi todavía están en tal los androides han leído entre ellas muchísimas gracias iré a la sala de control ahora mismo dame un este amarillo ¿no? así bien podéis quedaros la encontré mientras buscaba vale leer mis tebeos cómodamente no le pega nada a Oba la verdad vale por abajo puedo ir no no puedo ir por abajo ¿no? vamos a ir por arriba vamos a junto la cabezota la única movida de la cabezota es que me faltan dos monedas me faltan dos monedas voy a darle a ver si no termina aquí el capítulo la energía del teatán de hierro está al 100% lanzamiento inminente coordenadas ta 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 aquí a bordo teatán de hierro figuras subete teatán de hierro vuelo un vuelo comenzar wow esta cosa maciza el robot fusión fusión completa va así que esta es la forma original del teatán de hierro el corazón se me sale con solo verlo con esto tenemos que llevar los interruptores conductor eso será necesario aquí en tus manos quita el quita del camino yo manejo vamos a dejarlo en sus manos vale pero tendré que llevarlo yo tienes todo listo figura vamos para allá yo no llevo yo no manejo puedo ah yo decido a donde se dispara yo decido a donde se dispara dime que me das las dos moneditas toc toc entrega especial marean sale a jugar rata invasora nosotros uy perdón le he dado sin sin darme cuenta no te fíes tan pedazo chatarra ni reconoce a su ama acabad con ellos figura hazlo que que llueve la justicia eh porque no figura seguro que has apuntado bien te atan porque no te mueves no puede denegada claro no puede disparar a su ama es un robot insubordinado no digas eso no necesito un pedazo de jalate inútil como tú ocúpate figura vale me tengo que enfrentar a ella pensaba que solo había fabricado esos a ver cuántos segundos vas a aguantar buah no no pone gran resistencia con esto ya prácticamente le derribamos y le matamos y ya está tampoco tardamos mucho que te crees que te crees que voy yo a caer así rata invasora eliminando intrusión y un un bracito guapo jamás jamás espera espera yo te estaba yo te estaba atacando tienes problemas de visión te confisco la llave inglesa por tres meses pero pensaba que era verdad que eras de los invasores que está pasando eso es verdad me lavarán el cerebro para que te viera como invasores y han robado el heaven hall también no puede ser no me lo puedo creer me han humillado a mí así es una deshonra total ánimate mariam ya has vuelto a la normalidad y a salvo el teatrán de hierro que está que se sale ama normal otra vez feliz teatrán de hierro teatrán de hierro como nada más siempre teatrán de hierro lo siento tanto teatrán de hierro me habré vuelto más jara para verte llamado inútil y haberme deshecho de ti no lo dije en plan en serio a mano llorarte teatrán de hierro bien juntos hasta fin de luchar gracias teatrán de hierro nunca jamás me desharé de ti ni nada que se le parezca le daremos una buena tunda que nos engañó venga 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 chachi que amistad más justicia más molona marian tienes pinta de necesitar un buen descanso te diré donde está la sala de control de gemo no nos acompaña tío es una buena aliada no te preocupes mi cabeza se despeja rápido con un poco de descanso teatrán de hierro te alisaré gracias ama vamos a darle a ese interruptor por aquí no por aquí no creo que haya nada no vamos para arriba ah me faltan las dos moneditas aquí están las dos moneditas vamos a bajar esto que esto es por donde tal pues mira estábamos en el interruptor al lado del comienzo por fin hemos llegado al interruptor justiciero ahora que hemos encontrado el interruptor queda una sola cosa que hacer sabes que hay que hacer no pulsarlo golpear no me digas que no lo sabes lo que se ha transmitido de generación en generación es la pose hay la pose heroica vaya con este quiero intentarla vamos allá este interruptor no funcionará menos que haga la pose de figura heroica de antaño a Kanden le daba mucho corte hacer la pose pero al final todos los héroes hicieron la pose ahora te toca a ti 3 2 1 1 por aquí incredible vale primer interruptor pulsado y con esto hemos terminado el capitulito 5 veo que mínimo hay 14 un 15 porque será el final perfecto pues nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya servido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis